hola qué tal jovenzuelos soy 13 13 máscaras y os doy la bienvenida a The Fabulos Jobbers hoy por petición de un seguidor os voy a hablar de Canek, el príncipe maya Felipe Estrada nace el 19 de junio de 1952 en Tabasco en el seno de una familia pobre y humilde desde muy pequeño trabajó para aportar dinero a la familia al mismo tiempo entrenaba boxeo y artes marciales uno de sus muchos trabajos fue en la arena local colocando sillas vendiendo comida refrescos el joven Felipe se enamora de la lucha libre influenciado también por las películas de santo blue demon y el cine de luchadores decide entrenar y a los 18 años debuta con el nombre de el universitario a las pocas semanas compra el nombre y el equipo a un amigo luchador y se hace llamar príncipe azul con este personaje consigue sus primeros logros máscaras y cabelleras al tiempo Tabasco se le queda pequeño y emigra a la capital en busca de fortuna conoce a xadito cruz el patriarca de la familia alvarado este le abre las puertas de su casa y le entrena junto a sus hijos los que más tarde serían conocidos como los brazos príncipe azul también entrena con otra figura de la época el luchador Felipe Hamli que pule su físico y su técnica en 1972 es nombrado el novato del año en 1973 un año después xadito cruz presenta al joven luchador a valente pérez el creador de personajes ya hablamos de este señor en el episodio mil más caras en fin valente conoce al príncipe azul y le da un personaje inspirado en un líder indígena maya llamado jacinto canec que en el siglo 18 protagonizó un alzamiento en contra de los españoles el primer día que canec estrena su personaje sobre un ring conecta rápidamente con el público y ese día aún siendo el novato se roba el show poco a poco va calando con el público por su altura su fuerza y su físico trabajado en 1975 canec abandona la emll y se incorpora a la uva en 1978 consigue el título nacional semicompleto con lo que empieza a subir rápidamente en las carteleras ese mismo año en 1978 canec vence al utest y le arrebata el título mundial de peso completo de la uva ganaría este título 14 veces más el triunfo sobre lú que abre las puertas en eeuu y japón donde ha requerido habitualmente y es considerado el relevo de mil máscaras canec se convierte en la imagen de la uva en méxico la década de los 80 son la época dorada de canec donde se enfrentaría a los mejores luchadores de méxico y del mundo defendería el título contra andré el gigante en febrero de 1984 en fin ¡Gracias! En septiembre, contra Hul Hoagal. Y más tarde, contra Stan Hansen. Ese mismo año, la UVA firma un acuerdo de cooperación con la New Japan Wrestling. Superestrellas japonesas como Antonio Inoki y Riki Chosu aparecerían en México para hacer frente a Kanek, mientras que el Príncipe Maya haría viajes a Japón para enfrentarse a figuras como Chatsumi Fujiyami o Tiger Mask. A lo largo de los 80, Kanek se enfrentó con estrellas internacionales como el Gigante Warrior. King Haku. Ahí va. Lo que debe pesar es la coraza. Y en una lucha, al rojo vivo. Big Bambader. Coquina. El que luego fuera Yokozuna. Abdulalia de Butcher. Bam Bam Bigelow. Figuras de Puerto Rico. De Inglaterra. Y de Canadá. Tuvo un feudo con Blue Blazer. Owen Hart. Máscara contra máscara, señoras y señores. Pocas veces se puede dar el lujo Kanek. Pocas veces da más bien el lujo Kanek de exponer su máscara. Y esta noche tenía que sacar el honor ante el público. Ante ese reto que lanzara Blue Blazer en una intromisión. Que terminaría en un máscara contra máscara. Y ahí perdió la noción de la distancia del tiempo. Pero sorprende a Blue Blazer. Quien se había dormido en sus laureles le cae tremendamente. Y la plancha para el uno, dos y tres. Siendo el mexicano, el claro vencedor. También Felipe se mediría con las figuras mexicanas de la época. El Perro Aguayo. Doctor Wagner Senior. Septiembre Negro. Rayo de Jalisco. Los hermanos Dinamita. Cien caras. Universo 2000. De hecho ganó la máscara de Universo 2000. Villano tercero. Conan el Bárbaro. El vampiro ganadiense. Y en especial. Mil máscaras. Y dos caras. En 1994. Felipe tuvo una lesión seria en el codo. que lo retira de la lucha durante una temporada. En 1995. La UWA. Desaparece. Y Kanek. Firma. Con la CMLL. Con Doctor Wagner Junior. Consiguen ser los primeros campeones de parejas de la empresa. En 1997. En 1997. Firma con la AAA. Aunque su paso. Por la empresa. Es efímero. Ese mismo año. Participa en el Royal Rumble. De la WWF. F. Quizás os ha llamado la atención de que he llamado a Kanek por su nombre unas cuantas veces. Y alguno se preguntará. ¿Y esto cómo puede ser si Kanek no ha perdido la máscara? Pues es debido a un error. Os cuento. En 2001. En 2001. Kanek. Junto con otros luchadores mexicanos. Entre ellos. Alberto del Río. Dos caras junior. Participan en varios eventos de vale todo en Japón. Kanek. Quiso demostrar. Que aun con sus 49 años de edad. Podía dar mucha guerra. Kanek. Aun sin experiencia. Se defendió dignamente. E incluso en un momento. Dio la vuelta al combate. Y se llevó la victoria. Bueno. Pues la cosa. Es que el speaker. A la hora de anunciar al mexicano enmascarado. Lo hizo con su nombre. Y apellidos. A día de hoy. Kanek está semi-retirado. Apareciendo de cuando en cuando. En alguna entrevista. O en alguna exhibición. Tiene dos hijos que han continuado con el legado. Kanek Jr. E hijo de Kanek. Bueno. Pues hasta aquí. Estas pinceladas. Sobre la vida. De Kanek. El príncipe maya. Espero que os haya interesado. Y espero. Volver a veros. Muy prontito. Un saludo. Jovenzuelos. Un saludo. 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 Is it his quest for glory?